El archivo de la Stasi en Berlín. Aquí se conservan millones de reliquias del extinto Ministerio de Seguridad del Estado. Actas, informes, fotos, ficheros. Entre los singulares legados personales del jefe del servicio secreto de la RDA, Erich Milke, se encuentra un álbum de fotografías encuadernado en rojo. Con imágenes de uno de los momentos más decisivos de su carrera. La construcción del Muro de Berlín, llamado oficialmente Muro de Protección Antifascista. El álbum contiene fotos del 13 de agosto de 1961 y las semanas posteriores. Su estado deja entrever que fue ojeado con frecuencia. La erección del muro, a ojos de Erich Milke, fue un éxito. Tras el 13 de agosto, la situación demuestra que la construcción de un Muro de Protección Antifascista es adecuada y beneficia a los ciudadanos de la RDA. La clase trabajadora ha conquistado el poder y jamás se lo dejará arrebatar. El despacho de Erich Milke, donde puntualmente a las 7 de la mañana iniciaba todos los días su labor como ministro de Seguridad del Estado. El ministro llamaba para conocer las novedades ocurridas durante la noche, la situación en la frontera, controles de pasaportes, búsqueda e indagaciones. Cada día ocurrían nuevos acontecimientos de algún tipo y él tenía que saberlo todo. La misión de Milke era tenerlo todo bien vigilado y controlado, tanto dentro del país como en la frontera, sin dejar ni una oportunidad a enemigos y traidores. El ministro insistía en que se le informara inmediatamente y deseaba que toda la reacción fuera la correcta. Quería tomar las medidas precisas y, en casos graves, responder de forma implacable. El control de las fronteras. Erich Milke trabajó 28 años para que el muro fuera infranqueable por todos los medios. Un reto continuo para él y para su ministerio. A ojos de Milke, el muro era el garante decisivo de la prevalencia del partido y del poder del servicio de inteligencia. Su ministerio sería la armadura protectora del SED, el partido único de la RDA. Nosotros, los empleados del Ministerio de Seguridad del Estado, estamos dispuestos en todo momento a cumplir sin restricciones toda demanda del partido o el gobierno. Ese es nuestro juramento. El Ministerio de Seguridad del Estado cobró importancia a la vez que el muro. Sus tareas fueron creciendo. La vigilancia se diversificó e hizo omnipresente. La Stasi adquirió unas dimensiones gigantescas. La gran sala de reuniones del Ministerio. Tras el sillón de Milke, no cuelga el retrato del jefe de Estado como en los despachos de la RDA, sino un óleo que muestra la construcción del muro, cuando éste blinda la puerta de Brandeburgo y protege al partido y al Estado. 13 de agosto de 1961 en Berlín. Imágenes que dieron la vuelta al mundo. Más de dos millones de ciudadanos habían abandonado previamente la RDA, poniendo a ésta al borde del colapso. Para los dirigentes del SED, el blindaje de la frontera en Berlín debería resolver ese problema definitivamente. Dos días antes, Milke informa a sus más estrechos colaboradores del proyecto de inmediata realización. La clave que empleó la Stasi fue Operación Rosa. Las actas ultraconfidenciales de la reunión indican hoy se inicia una etapa en el trabajo de inteligencia. Vamos a tomar medidas contra las fugas de nuestra república. Mientras, las tropas de asalto de la RDA, la policía fronteriza y brigadas de trabajadores que erigen el muro, se despliegan y cierran las fronteras entre sectores. El MSE trabaja en la sombra como ejército oculto. Las actas secretas sobre la Operación Rosa indican también se procederá a arrestar inmediata y discretamente a toda oposición, aplicando los métodos correspondientes. Medidas preventivas para evitar un levantamiento popular como el que tuvo lugar el 17 de junio del 53, cuando el servicio de inteligencia fracasó y tuvo que intervenir el ejército soviético. La construcción del muro fue el gran examen para Milke y su MSE. El álbum fotográfico de Milke inmortaliza también el llamado a la lucha del 23 de agosto, una demostración de fuerza en Berlín Oriental. Walter Ulbricht, el presidente del partido, seguido por Erich Honecker, entonces responsable de la construcción del muro. El propio ministro del MSE pronuncia un discurso. Aquí se le ve a uno en segunda fila, visiblemente nervioso. A pesar de la orden de disparar, las fugas a Berlín Occidental no cesan. Aún quedan huecos entre el alambre de espino. Aún puede saltarse desde las casas limítrofes. Los efectivos desplegados en la frontera están desbordados. Milke interviene. Como ministro, yo debo cumplir mejor que nadie. Soy el responsable de la seguridad en el país. Y si el partido toma una decisión, esa decisión es para mí la ley que debe imponerse con toda severidad y firmeza. En acción coordinada con Honecker, el responsable del partido para cuestiones de seguridad y superior inmediato de Milke, el MSE organiza la evacuación de las casas limítrofes al muro, asegura canalizaciones y coloca rejas por todas partes. Se vigilan estrechamente no solo intentos reales, sino cualquier anhelo de fuga. Debíamos garantizar que el interior estuviera tranquilo. Algo que no se logró hasta el 61, porque la frontera estaba abierta. Ahora esto era una tarea seria. Había que evitar a toda costa las violaciones de fronteras o las fugas. Hasta finales de 1961, el servicio de inteligencia detiene a más de 3.000 personas sospechosas de querer fugarse o contrarias al muro, y procesa a muchas de ellas. Un problema candente en los primeros meses fueron las fugas de policías de fronteras, los mismos que debían impedirlas. A mis ojos, ellos eran granujas, eran delatores que traicionaban a nuestro Estado, ya fuera por cuestiones políticas o económicas. Y es que por aquel entonces nada podía justificar una huida del país. ¿Quién es quién? Para Milke, la pregunta básica, que a su juicio solo podía responder el Ministerio de Seguridad del Estado. Pronto, la Stasi comienza a examinar y a espiar a todo empleado en la frontera. Hasta el final, todo batallón de fronteras tuvo asignado un colaborador exclusivo del ministerio, a fin de tener un informante en cada cuarto de servicio. Así, la Stasi asumió el control de todo soldado destinado al servicio de fronteras. Apenas unos meses tras erigirse el muro, Erich Milke desembarca en su nuevo cuartel general. En la sala de entrada hace guardia el gran ídolo de Milke, Félix Dzerzhinsky, fundador de la Checa, la policía secreta soviética. A pesar de los éxitos logrados, Milke continúa exigiendo extrema atención. Se han liquidado prácticamente todos los intentos de fuga, pero sería un error suponer que el enemigo está por ello inactivo. Sucede más bien que, a causa de nuestras medidas, los ultras de Bonn y los agentes de la OTAN persiguen sus criminales objetivos por medios y métodos más refinados. La fortificación de fronteras hizo más difícil atravesar el muro. Y espectaculares fugas por túneles comenzaron a causar problemas al régimen del SED y con él, a Milke. Liquidar a los topos. Esa fue la misión encomendada a una unidad especial del MSE, cuyas pesquisas sirvieron para eliminar galerías subterráneas denunciadas o descubiertas, cavar trincheras de bloqueo, túneles antifugas, colocar micrófonos y sensores de movimiento. El servicio secreto de Milke intentó atraer denunciantes del este y el oeste para infiltrarlos en los grupos que ayudaban a los fugitivos. Era como una guerra. Cada fuga era una derrota. La frontera no estaba bien blindada. No sabíamos nada de los que intentaba no ir. Y cuanto más eran estos o más activos se mostraban, mayor era la sensación de derrota y de fracaso. Imágenes de vigilancia de la Stasi, tomadas el 28 de junio de 1962. En el punto de mira, una casa de Berlín occidental vecina al muro. Desde hace semanas funciona la operación secreta Topos. Un informante con el sobrenombre Panko ha denunciado la excavación de un túnel. Los agentes de la Stasi tienden una trampa a sus constructores. La acción comienza con soldados de frontera que rellenan de arena el agujero bajo el que suponen el túnel, mientras que por el lado oriental la policía espera a los occidentales que ayudan a la fuga. Cuando estos, sin sospechar, abren la salida del túnel, los agentes de la Stasi disparan y matan a uno de los excavadores de la galería, Sigtryt Novke, que quería pasar a su mujer y a su hijo a Berlín Oeste. Para cumplir las apariencias se detiene también al informante secreto Panko, a quien posteriormente se le concederá una orden por su delación. Pero a pesar de todos los medios, los cazatúneles de Milke no logran en un principio dominar la situación. A comienzos de octubre de 1964, 57 personas logran huir en la Darnauerstrasse a través de una galería subterránea, la mayor fuga por túnel en la historia del muro. Cuando los que ayudan a los fugitivos se retiran, se descubre el túnel. Se produce un intercambio de disparos en el que muere el soldado Egon Schultz de la RDA. La Stasi se encarga de las pesquisas y requisa varios objetos abandonados en el túnel. bolsos de mujer con sus pertenencias, máscaras de gas y la presunta arma del delito, la pistola de un colaborador occidental. Los informes internos de la Comisión de Investigación del Crimen de la Stasi reconstruyeron el transcurso de los hechos. El minucioso trabajo de los especialistas demuestra que Egon Schultz recibió un balazo de la pistola incautada, pero sus heridas mortales fueron disparos de la Kalashnikov de un camarada. La versión que difundimos oficialmente fue que los cavadores del túnel habían asesinado a Egon Schultz. La otra versión la escuché años más tarde, no con carácter oficial, sino más bien informal, y era que murió en realidad por disparos de nuestra propia gente que reaccionó de modo nervioso y apurado. Una realidad que no podía admitirse. El informe, estrictamente confidencial, se mantuvo bajo llave hasta el final de la RDA, por buenas razones. Viendo las lágrimas de tu madre, que llora a su amado hijo, acusamos ante el mundo entero a tus asesinos, los que te dispararon y sus cómplices de Berlín Oeste y de Bonn. Entre los asistentes al sepelio se halla también Erich Milke, el comodín de Honecker. Su maniobra de desacreditar como asesinos a los cava túneles da buen resultado. Los ayudantes de fugas pierden simpatías y apoyos en Alemania Occidental. Una tras otra, se le otorgan a Milke nuevas tareas con el objetivo de blindar mejor la frontera. El Ministerio de Seguridad ahora es responsable no solo de las fugas subterráneas, sino también de las que ocurren a plena luz del día. Los pasos fronterizos aún tienen problemas de seguridad en entradas y salidas de ciudadanos occidentales, diplomáticos, militares o personas con permisos especiales. Desde la construcción del muro se producen demasiadas fugas, sobre todo gracias a documentos falsos. En 1964, el Ministerio de Milke toma a su cargo exclusivo el control de pasaportes y la búsqueda de personas. Para el servicio secreto, los estrechos controles de la Guerra Fría son una fuente incesante de información. Todos los que atraviesan ahora la frontera dejan huella en los registros de la Stasi. Por ejemplo, los cuatro millones y medio de cruces que hubo en los años 60 gracias a un acuerdo por el que los berlineses occidentales podían visitar a sus parientes de Berlín del Este en días festivos. Todos son controlados por agentes del MSE de apariencia afable y amistosa, camuflados con uniforme de la Guardia Fronteriza. para los ciudadanos de la RDA la frontera permanece cerrada. A pesar de ello, algunos siguen intentando fugarse justo aquí, en los puntos más sensibles del telón de acero. Cada violación de la frontera iba seguida de una evaluación. En base a ellas, el Ministerio de Seguridad Estatal creó grupos de trabajo para mejorar técnicamente las fronteras con métodos probados y de eficacia demostrada. En espacios de prueba ultra secretos, la Stasi documentaba sus ensayos con nuevos sistemas de blindaje para toda eventualidad, incluso barreras antitanques. Y entrenaba a sí mismo la respuesta en caso de fugas armadas o tomas de rehenes. Una toma de rehenes no podía tener éxito. Eso era irrenunciable. Si no había tiempo para negociar o si el secuestrador se negaba a ello, no había más alternativa que disparar a matar. Psicología operativa. Una cinta de formación interna de la Stasi para controladores de pasaportes. ¿Qué significa para un chequista actuar con astucia y arrojo? ¿Qué significa en tiempos de paz aplicar leyes de guerra? Esta película muestra cómo la actuación astuta y decidida de un colectivo de chequistas es capaz de combatir y neutralizar a un enemigo peligroso. en el paso fronterizo Checkpoint Charlie de la Friedrichstrasse Burkhard Niering policía antidisturbios de la RDA trata de abrirse paso hacia Berlín Oeste tomando a un controlador de pasaportes por rehén. Niering es abatido a disparos. Cuatro agentes del MSE entre ellos el tirador declaran ante la cámara. Tenía el arma cargada le disparé al terrorista y este se derrumbó. Eso te deja asustado y con las piernas un poco flojas pero por otro lado tenemos el orgullo de haber cumplido como chequistas una acción de combate en la frontera contra el imperialismo. El dossier de la Stasi recoge que Niering había calificado su servicio militar de intromisión en su libertad individual obligación y apremio e indica lapidariamente al final el cadáver fue incinerado queda pendiente el entierro de sus cenizas. Cuando se rueda la película de la Stasi los controles fronterizos prosiguen ya rutinariamente como si no hubiera sucedido nada. La sección control de pasaportes e indagaciones se convertiría en la mayor unidad operativa dentro del MSE con más de 7600 empleados hacia el final de su historia. y sería también el camuflaje de una misión muy particular. El control de pasaportes era nuestra coartada. Nuestro verdadero cometido era el trabajo de inteligencia que llevábamos a cabo en los puestos de control. Debíamos descubrir quienes entraban en el país qué tipo de personas eran a dónde se dirigían. Es decir, un trabajo que sólo podía llevar a cabo el Ministerio de Seguridad del Estado. Lo que a la mayoría de los viajeros les parecen charlas inofensivas para la Stasi era la filtración operativa del tránsito de viajeros. Hallar incongruencias en los documentos de viaje era una ocasión para apartar a la persona implicada e interpelarla. Y si esa persona tenía relevancia política se elaboraban los informes oportunos que luego se remitían a los departamentos correspondientes del Ministerio. Millones de personas acaban así en los ficheros de la Stasi. Son segregadas o registradas para poder recurrir a ellas como informantes y pueden implicar sin saberlo a personas de su entorno. Buenos días, control de pasaportes. Era el saludo de la Stasi. Erich Milke aprovechó la ocasión que le ofrecía a la construcción del muro. En el partido están satisfechos. El principal camarada de Milke en este asunto Erich Honecker pronto se convierte en el líder del partido y del Estado. Buenas perspectivas para el ministro. Con la política de distensión entre Alemania Oriental y Occidental a principios de los años 70, las tareas de los empleados de la Stasi se ampliaron enormemente. en el tratado fundamental la República Federal reconoce a la RDA como un estado independiente y acepta la inviolabilidad de su frontera. Ahora se habla de relaciones normales y de buena vecindad entre ambos estados alemanes. Por un lado había que preservar el muro psicológica y físicamente y por otro lado queríamos mostrarnos como abiertos al mundo. Para nosotros significaba cada vez más trabajo. Todo lo que supusiera una relajación era peligroso para nosotros. El acuerdo sobre el tránsito pretende agilizar los desplazamientos entre Alemania Occidental y Berlín Occidental pero también facilita la posibilidad de esconder a ciudadanos de la RDA en vehículos occidentales para sacarlos de forma ilegal a través de la frontera. La tarea de quienes ayudaban a huir a los que se había acusado de trata de personas toma un nuevo impulso inesperado. Esas bandas organizaban fugas mediante los métodos más variados. Por ejemplo abrían escotillas secretas en los camiones para que entraran polizones sin vulnerar el precinto aduanero de las puertas. Manipulaban esos precintos o simplemente ocultaban personas en el maletero de automóviles. Si entraba alguien del oeste sospechoso de cruzar a gente no se le perdía de vista ni un segundo. Vigilábamos las zonas de servicio de las autopistas desde todos los ángulos con cámaras y también con personal. Las áreas de descanso también eran monitoreadas. Al final hasta 1989 anotábamos la matrícula de todos los autos de Berlín Occidental. Todos. La policía secreta tenía sus paranoias. El Ministerio de Seguridad del Estado reconstruía meticulosamente los intentos de fuga descubiertos. Muchos que intentaron huir y quienes los ayudaban además de muchos sospechosos de creerirse terminan en los centros de detención de la Stasi. Unas tres cuartas partes de las personas encarceladas por la Stasi en los años 80 lo fueron por delitos de huida y salida del país. Oficialmente en la RDA no hay presos políticos así que los reclusos se consideran criminales. Eran ciudadanos que habían violado las leyes de la RDA y todos los ciudadanos conocían las leyes de la RDA. Si sé que la frontera está cerrada y que no puedo cruzarla tengo que comportarme en consecuencia. El cruce ilegal de fronteras es un delito particularmente reprobable para la Stasi. Y hay que tratar al acusado en consecuencia. Es decir, si sé que el acusado es un infractor que ha intentado atravesar la frontera por todos los medios es de esperar que también intentará escapar del centro de detención. Los presos nunca saben cuándo serán interrogados. Quienes les tomaban declaración también son de la Stasi. Como decía Milke, nosotros nos encargamos de los enemigos. El escritorio estaba detrás, junto a la ventana. El interrogado debía mirar a la luz, es decir, a la luz del día, para poder estudiar sus expresiones faciales. Estudiando el carácter del interrogado, se descubría qué intelecto tenía, se veía cómo reaccionaba ante ciertas cosas y se sabía cómo dirigirse a él. Por supuesto, se preguntaban todos los detalles y se aplicaban técnicas psicológicas. Los interrogadores del ministerio están bien formados y son implacables. Su misión es hacer que confiesen. Al acusado no se le permitía ver a nadie. No se le llamaba por su nombre, sino por el número de su celda. se le obligaba a mantener las manos sobre las mantas mientras dormía. Y al menos cada 20 minutos se encendía la luz por un momento y se apagaba de nuevo. Milke puede confiar en sus adeptos y en su trabajo. Aquí, el director de la prisión rodeado de camaradas. No me sentía coaccionado, no, y tampoco el personal que trabajaba allí. Esa era la tarea que debían cumplir como empleados del Ministerio de Seguridad del Estado y ninguno se sentía coaccionado. Agosto de 1976, desfile militar por el décimo quinto aniversario de la construcción del muro. Erich Milke, visiblemente seguro de sí mismo, está en primera fila. La RDA hace alarde de su política de distensión, pero precisamente esta provoca que la Stasi se convierta en un aparato de vigilancia exhaustivo. en 1980, la Stasi tenía unos 80.000 empleados, es decir, se había duplicado en apenas 10 años. Debemos coordinarnos de manera tan eficaz que no haya ningún ámbito ni proceso crítico para la seguridad sobre el que no se nos informe a tiempo. En todas partes necesitamos patriotas y confidentes, voluntarios y personas de contacto que nos apoyen en nuestra lucha. No debe haber ningún lugar en que no esté presente al menos uno de nuestros órganos. Muchos ciudadanos de a pie colaboraban observando y agustando los oídos. ¿Quién se interesaba por el oeste? ¿Quién podía querer huir? ¿Qué contactos tenía cada uno? Toda pista por insignificante que sea se investiga. Se generaliza la vigilancia telefónica y postal. Todo se analiza. Inmediatamente sacábamos de circulación todo aquello con lo que se hubiera huido o con lo que se pudiera huir. Lo intentaron con equipos de buceo a través del río Spree o del mar Báltico y cosas así y también con globos aerostáticos así que cualquier elemento con el que se pudiera construir algo por el estilo se retiraba. Más del 90% de los intentos de huida se descubren y se frustran antes de que se lleven a cabo. Muy pocos se arriesgan ahora a llegar a la franja de la muerte. Hace tiempo que el imperio de Milke al igual que el muro es indispensable para el SED. Grabaciones internas del 30 aniversario de la Stasi en 1980. Erich Milke ascendido por Honecker a general del ejército está en la cima de su poder. El ministro y el líder del SED se muestran como compañeros de lucha bien avenidos pero no son amigos. Milke sigue siendo el soldado del partido y está al servicio de Honecker su superior nada podía inmiscuirse en su política especialmente en su política exterior y el ministerio de seguridad del estado tiene cada vez más atribuciones. En mi opinión ese fue uno de los mayores errores compensar los déficits de la dirección del partido como órgano de seguridad y servicio de inteligencia. En 1975 la RDA se comprometió en el acta final de la conferencia de Helsinki sobre seguridad y cooperación en Europa a respetar los derechos humanos incluida la libre elección de residencia aunque de facto no garantiza las libertades individuales cada vez más ciudadanos de la RDA presentan solicitudes para abandonar el país. El ministerio de seguridad del estado toma cartas en el asunto. No debemos dejarnos sorprender por estas fuerzas sino mantener la situación bajo control en todo momento particularmente en la pronta identificación de potenciales solicitantes para poder aplicar una mayor prevención. Milke insta a presionar a quienes deseen salir del país para que retiren su solicitud. De lo contrario serán discriminados incluso criminalizados algo que busca un efecto disuasorio pero la RDA está cada vez más sumida en una crisis económica. Honecker necesita una divisa fuerte y la disposición de Occidente a concederle un crédito millonario. La Stasi ve venir la debacle. 1984 un domingo por la mañana suena el teléfono me dan la orden de informar de inmediato a varios cientos de personas que habían solicitado salir del país de que pueden irse mañana. Teníamos claro que era lo más estúpido que se podía hacer pero se trataba de una decisión unilateral más del señor Honecker que por supuesto debía llevarse a cabo exactamente como se había dispuesto con las desastrosas consecuencias que esperábamos porque era naturalmente ingenuo creer que así se reduciría el número de personas que querían irse. Ocurrió lo contrario cuando se marcharon tuvo un efecto llamada y miles de personas más hicieron la solicitud. uno de los que presentan una solicitud para poder ir a Occidente en 1984 es Mijail Vietná de 23 años de Berlín Este el archivo de la Stasi Morgentau cuenta su historia contiene sus tres solicitudes manuscritas todas rechazadas en los documentos internos se lee actualmente no hay necesidad de traslado la Stasi cree que todavía puede persuadir a Vietna que ha cumplido el servicio militar sin objeciones de que permanezca en la RDA pero se equivoca el 24 de noviembre de 1986 Mijail Vietna intenta cruzar la franja de la muerte recibe 32 disparos y muere subido en lo alto de su escalera apoyada en el muro un caso delicado para Milke tres días antes dos fugitivos ya habían sido asesinados a tiros junto al muro y se acerca a la celebración del 750 aniversario de la fundación de Berlín en la capital de la RDA Honecker y Milke temen una ola internacional de protestas contra la orden de disparar y deciden ocultar la muerte de Vietna a toda costa la Stasi finge una orden de detención contra Vietna ya asesinado aduce que una banda de trata de personas lo sacó de la RDA de forma ilegal la verdad sobre la muerte de Mijael Vietna es un secreto de Estado hoy su cuerpo sigue desaparecido el 750 aniversario en Berlín Oriental se celebra sin incidentes para los dirigentes de la RDA en el carnaval de la historia de la ciudad es muy aplaudida la carroza de la construcción del muro los grupos de combate de la clase obrera protegieron la puerta de Brandeburgo una imagen que dio la vuelta al mundo en 1989 mil que ya lleva 31 años de ministro pero en las estancias privadas contiguas a su oficina no tiene tiempo para descansar ahora son otras las imágenes que dan la vuelta al mundo en Hungría la cortina de hierro se resquebraja en Praga ocupan la embajada de la RFA y se les autoriza a cruzar la RDA en tren hacia Alemania occidental al mismo tiempo cada vez más gente en la RDA solicita abandonar el país a principios de noviembre de 1989 son casi 200 mil todo el mundo veía como todo se desplomaba e íbamos perdiendo terreno ya no teníamos apoyo no podíamos confiarnos algo muy diferente a como era por ejemplo en 1961 cada vez teníamos más dudas y se extendía la desesperación incluso desde arriba y lo fuimos notando cada vez más aún así la dirección del SED ignora la crisis y en octubre de 1989 se celebra a sí mismo y el 40 aniversario de la RDA miles de contramanifestantes marchan en Berlín Oriental hacia el Palacio de la República la peor pesadilla de Milke ¿qué pasará si tratan de llegar a la puerta de Brandeburgo al muro? no sé qué es lo que sintió solo sé que pensaba que aún podíamos recuperar el control aunque fuera disparando creo firmemente que hubiera mandado a disparar en la puerta de Brandeburgo la protesta no llega a la puerta de Brandeburgo pero en las semanas siguientes cada vez más personas salen a las calles exigen reformas elecciones libres y libertad de desplazamiento el SED y la Stasi intentan mantener el control con un nuevo decreto que levantaba las restricciones para cruzar la frontera un pequeño error al anunciarlo tiene consecuencias inesperadas por lo que yo sé entra en vigor de modo inmediato sin demora en la noche del 9 de noviembre cada vez más personas acuden al paso fronterizo de Bornholmerstrasse para comprobar si es verdad lo que han oído en la televisión Harald Yega el teniente coronel responsable del ministerio de seguridad de estado que termina dejando abiertas las barreras está solo ningún superior da órdenes la cúpula política y militar ha desaparecido un teniente coronel de la Stasi nunca podría haber ordenado la apertura de la frontera no estaba previsto que pudiera llegar a ocurrir así que no había formación para un caso así no nos preparaban para eso porque abrir la frontera por completo normalmente habría sido alta traición abrieron la frontera las decenas de miles de personas que teníamos enfrente si no hubieran estado allí no la habría abierto todavía no está claro dónde estaba Erich Milke esa noche cuatro días después de la caída del muro de Berlín da su primer y último discurso en la Volkskammer el parlamento de la RDA pero si los amo a todos a todas las personas los amo lo hago todo por ustedes en 1992 Erich Milke fue acusado como corresponsable de la orden de disparar junto al muro el juicio se suspendió por su incapacidad de enfrentarlo murió en mayo de 2000 en el legado que se encuentra en el depósito de la Stasi no sólo está el álbum de fotos de la victoria de Erich Milke tras la caída del muro también se hallaron todas las pertenencias de los fugitivos arrestados y de los muertos del muro que la Stasi les arrebató y archivó nada de esto tenía que salir a la luz todo debía permanecer en la oscuridad para siempre de la Océ y de la Iglesia